Hace unos años grabé este video y, ¿por qué no? Vamos a actualizarlo. Hola, libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El video del día de hoy es, ¿ustedes recomiendan y no recomiendan? Me acaba de llegar un comentario el otro día de alguien que decía que nunca se suscribiría a mi canal porque yo no leo nada. Cada quien sus comentarios. Me dio mucha risa. Y fue justamente un comentario en este video. O sea, eso no quiere decir que yo no lea. Solamente les estoy dando voz a ustedes para que me cuenten qué libros sí recomiendan y qué no. Es muy interesante porque hay unos libros que ustedes no recomiendan que yo he recomendado hasta el cansancio. Entonces, cuando leo estos mensajes, me da como un tique en el ojo. Se me salta una vena porque digo, ¿cómo? Yo respeto opiniones, pero con libros que me apasionaron tanto, pues de repente me cuesta un poco de trabajo. Los voy a balconear, como decimos aquí en México, o los voy a exponer y voy a dar los nombres o las cuentas de quienes me escribieron y me hicieron estos comentarios que me parecen muy interesantes porque, como siempre lo digo, en gusto se rompen géneros. Así que voy a comenzar. Iván Trejo y ya recomienda Peregrinos de Sofía Segovia, que ustedes saben que es uno de mis libros de escritores mexicanos favoritos, y no recomienda La Larga Marcha. Creo que es de Stephen King La Larga Marcha porque no me pone el autor, pero pues la verdad es que no lo he leído y no tengo ningún comentario al respecto. Les voy a ir dejando todos los títulos. Me van a poner a trabajar porque voy a tener que descargar todas las imágenes para que ustedes las tengan aquí. Carolina Quotes Love recomienda El Ruiseñor de Cristin Hanna, que yo también lo he recomendado hasta el cansancio, y no recomienda El Sutil Arte de que te importe un carajo. Es un libro más como de superación personal. En su momento me llegó, pero nunca lo leí. Entonces no puedo decirles nada al respecto. O sea, no puedo decirles si lo recomiendo, no lo recomiendo. De Saavedra Barca recomienda Todo lo que necesito, existe ya en mí, de Rupi Kaur, no lo tengo. Y no recomienda Mujeres que no perdonan, de Camila Lachberg. Pues es que la verdad no es un libro como muy recomendable. Es como una lectura que queda inconclusa, que se quedó a medias, que no logró desarrollarse ni los personajes ni la historia. Sí lo leen en un día, sí. O sea, tiene creo que 120 páginas, o sea, es muy chiquito. Pero es como ver una serie y al final dices, ¿qué? ¿En qué terminó? ¿Cómo? O sea, ese libro no es que no lo recomiende. Si quieren pasar un buen rato y hacer una lectura rápida, pues adelante. Pero no es una lectura que les vaya a aportar mucho. Annie Starling Light recomienda Carta de una Desconocida, de Stephen Swig, que no he leído. Y no recomienda la trilogía de 50 sombras de Grey. O sea, yo nunca le he recomendado, o sí, por favor, díganme que no. Soy capaz de que sí. Siempre les he dicho que los leí en inglés y en español, que los tengo todos, pero creo que nunca me he atrevido abiertamente a hacer esa recomendación. Después de leer la literatura erótica que estoy leyendo, definitivamente, pues no lo recomiendo. O sea, si quieren pasar un buen rato y entretenerse, sí. Si quieren malentender el tema del sadomasoquismo, pues también. Pero bueno, es una lectura fácil que en su momento, y es algo que yo reconozco, hizo que muchas personas, sobre todo mujeres que no leían, se acercaran a la lectura. Y yo siempre reconozco cuando eso sucede, porque son libros que atraen y que después te permiten seguir explorando. A lo mejor, únicamente esa temática, pero no importa. Ya empezaron a leer. Entonces, por ahí encuentro el valor. Aquelarre Books recomienda Frankenstein, que es una joya, y no recomienda El guardián en el centeno. Y El guardián en el centeno es un libro que yo tengo pendiente desde hace años. De hecho, he estado intentando ponerlo en el Club de Lectura de Clásicos, por alguna razón no se ha dado, pero bueno. Ahí está la opinión. Lauvi Jack recomienda El olvido que seremos, que me parece espectacular, de Héctor Abad Faciolince, y no recomienda Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Hubo tanto hype con el tema de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, que honestamente nunca lo leí, precisamente por eso. Porque cuando empiezo a escuchar tanto sobre un libro, se me quitan las ganas. He escuchado opiniones de todo, que es una lectura entretenida, que se va muy rápido, que sí se disfruta, pero pues hasta el momento como que no me he atrevido y no se me ha antojado. Campa Mercedes recomienda Klaus y Lucas, de Agota Christophe, y no saben cómo me han recomendado ese libro. He intentado conseguirlo en varias librerías, y no he tenido suerte, espero más adelante. Y no recomienda La mitad evanescente. Ni había escuchado de ese libro, no tengo idea. Alicia Waxian recomienda El príncipe cruel de Holy Black, y no recomienda Madame Bovary. Madame Bovary puede resultar una lectura densa. Yo se los compartí en su momento, tardé aproximadamente 10 años en hacer esa lectura. Lo intenté durante mucho tiempo y lo dejaba. Avanzaba cierto número de páginas, lo dejaba. No era el momento de hacerla. Y hace unos años me decidí a por fin meterme en la lectura, y no saben cómo la disfruté. Sí, el personaje de Emma es un poco desesperante, pero pues al final del día es un clásico. A mí me interesaba conocer a profundidad la historia, y a mí me gustó. Cocteles literarios recomienda El testigo invisible, que estoy casi segura de que ya lo leí y me encantó. No me acuerdo ahorita de la autora, pero es autora, eso sí estoy segura. Es mujer. Les voy a dejar la imagen. Y no recomienda Amigo de nadie. No les puedo decir nada, porque no tengo idea de quién es. Pao Morlo recomienda Granja Animal de Orwell. No es Rebellion en la Granja, o ese es otro. Disculpen mi ignorancia, no sé. Pero bueno, sí recomienda ese, y no recomienda La señora Dalloway de Virginia Woolf. Yo de Virginia Woolf solo he leído Una habitación propia, que me parece fuera de serie, entonces tampoco puedo hacer ningún comentario. It's a Millie Marine recomienda Jane Eyre, que es uno de mis clásicos favoritos de todos los tiempos, y no recomienda La tregua de Benedetti. A mí La tregua me gusta mucho. Ahí creo que diferimos un poco en gustos, pero bueno, sobre Jane Eyre, nada que ver. O sea, a mí Jane Eyre me encanta. Diego Cutim Bopaco recomienda Tan poca vida, que no he leído, y que tengo en mi Kindle desde diciembre del año pasado, creo, porque me lo regalaron en un intercambio, y no recomienda Muerte en Venecia. No he leído ninguno de los dos. Pero de Muerte en Venecia he escuchado cosas maravillosas, entonces espero más adelante poder hablar un poco al respecto. Gaby Gamboa recomienda El túnel, de Ernesto Sábato, que es una joya, y no recomienda Palmeras en la nieve, de Luz Gavás. Ese libro también me llegó, y no lo leí, porque vi la película, porque está protagonizada por Mario Casas, y la actriz femenina sale en Vis a Vis. Ahorita, Berta Vázquez creo que se llama. Yo solamente la vi por ver a Mario Casas, la verdad. Pero el libro me dijeron que no lo leí, era que era muy lento, entonces, pues, ahí quedó. Ya no, ni siquiera le di la oportunidad. Annette Reader Runner, y ya no aparece lo demás, porque como que el usuario está muy largo, recomienda Blonde, de Joyce Carl Oates, y no recomienda El Quinteto, de Nagasaki. No he leído ninguno de los dos tampoco. Me encanta, porque yo les hago estos comentarios a ustedes, pero las recomendaciones también son para mí. Y Vanet de Hierro recomienda El Instinto, de Oshley O'Drain, que lo tengo aquí. Me toca leerlo con un club de lectura, entonces, check. Y no recomienda Un Final Perfecto, de Katzenbach. Creo que ese no lo leí. No sé si fue uno de los últimos libros que me llegó de Katzenbach. He leído muchas cosas del autor, aunque de repente siento que puede ser repetitivo ya en sus temas. Me parece que es una lectura siempre muy ligera y muy interesante. Antonio Reyes, 1809, recomienda It, de Stephen King. Una de las mejores reseñas, creo yo, en mi humilde opinión que he hecho en este canal, fue la de It. O sea, fue un libro que me obsesionó. Le tenía yo terror, miedo a enfrentarme a la historia, no a la forma de escribir del autor, pero sí a la trama. Yo decía, bueno, voy a acabar con los pelos parados, paranoica, ¿no? Con pesadillas. Y la verdad es que no, es un librazo. Y el alquimista de Paulo Coelho, bueno, ustedes saben que en este canal tenemos un tema con Paulo Coelho. Siempre me preguntan por qué. Es que no me gustan los libros de superación personal. Y en su momento leía Paulo Coelho, creo que fue 11 minutos, y no me encantó. Entonces, respeto a quien lo lee y lo disfruta, como siempre, pero no es un autor que yo recomendaría. No. Peque Anime Sai recomienda El Hombre en Busca del Sentido, de Victor Frank. Ese libro lo comencé, no lo terminé, y lo tengo por aquí porque me lo regalaron mis amigas del Club de Lectura hace muchos años cuando me fui a vivir a Torreón. Y bueno, esa sé que es una gran recomendación. Y no recomienda Historia Sin Fin. Yo sí recomiendo Historia Sin Fin. Mi hija lo leyó hace muchos años, fue uno de los primeros libros que leyó, y acabó encantada con la historia. Entonces, bueno, ahí también. En gusto se rompen géneros. Fer Saldívar Soto recomienda Nadie les pidió perdón, no sé quién es. Y no recomienda Carolina se enamora. En cuanto saqué yo las imágenes, sabré quién los escribió. Jessica Espinosa recomienda El Amor en los Tiempos del Cólera. Amo a García Márquez, y ese libro en particular. No, ¿cómo? ¿Y no recomienda Mil Soles Espléndidos? Pero si Mil Soles Espléndidos es una joya, aunque me pone, en este momento no, basta. O sea, yo Mil Soles Espléndidos lo he recomendado hasta que me cansé. Es de Khaled Hosseini, habla de la situación de las mujeres en Afganistán, perfecto para entender la situación que están viviendo hoy en día, y me parece extraordinario. Es un libro para cortarse las venas con un pan de caja, para llorar a moco tendido desde que empieza hasta que termina. Yo sí lo recomiendo, por favor, háganme caso. Lean Mil Soles Espléndidos, me parece un libro bellísimo, muy dramático, sí. Pero bueno, es de esas historias que yo particularmente disfruté. Hannah recomienda Tokyo Blues, y esto me cae como una pedrada, porque creo que les he dicho muchas veces que yo he intentado leer a Murakami así como lo intenté con Madame Bovary. Y de Tokyo Blues, no paso de la página 75-100. Para mí es un somnífero. O sea, yo empiezo a leer a Murakami y en automático me desconecto, me duermo y no me entero de nada. Por eso no me gusta Murakami. Y no recomienda After Dark, que creo que es también del mismo autor. Pues es que yo ya ni siquiera lo intenté. O sea, yo me quedé en Tokyo Blues, luego me llegaron los libros de la muerte del comendador, y dije, ¿cómo, pa' qué? ¿Para qué? Si no lo gozas. Y esa parte, ustedes saben que yo la defiendo mucho. Si no estoy disfrutando un libro, adiós. Hay muchos más. Yamil Books recomienda Mujeres que Compran Flores, no lo he leído, y no recomienda la canción de Aquiles. Libro del que todo mundo me ha hablado maravillas. Es de Madeleine Miller, la misma autora, de Circe. Yo Circe, no lo disfruté nada, nada. O sea, fue una lectura que me costó mucho trabajo. Al principio bien, después de la mitad dije, ya no más. Sí lo terminé, por eso nunca les hice reseña. Y la canción de Aquiles me acaba de llegar en una edición preciosa, pero pues como que quedé con un mal sabor de boca. Todo mundo me hizo el comentario de que la canción de Aquiles era muchísimo mejor. Entonces, bueno, igual y en una de esas le damos oportunidad más adelante. Crissy García recomienda Matando a un Riseñor de Harper Lee. Es una joya. Si tienen oportunidad de leerlo, háganlo. Un clásico además, premio Pulitzer. Y no recomienda El Guardián en el Centeno. Cero y van dos. Esto ya no pinta bien. Empiezo a preocuparme. Andy Leia 78 recomienda El Salvaje, que es uno de mis libros favoritos, que está por aquí. Me parece fuera de serie. Y no recomienda Querido Don Benito. Querido Don Benito, a mí también me costó un poco de trabajo. Ya les dejaré por aquí la imagen. Bright Hand guión bajo B7 recomienda Las Penas del Joven Berter, que no he leído. Y no recomienda El Mundo de Sofía. Y a mí El Mundo de Sofía me gusta mucho. No me acuerdo ahorita del autor. Sí lo tengo, porque fue uno de esos primeros libros que yo me compré, que disfruté. Es más como un tema de filosofía, una explicación sobre la filosofía y a mí me gusta mucho. Juli Rojas 88 recomienda Cómo maté a mi padre. No había escuchado nada de ese libro. Y no recomienda La Mujer en la Ventana. Pues es que La Mujer en la Ventana es un libro como... Es como un thriller. No es como. Es un thriller. Y hay serie en Netflix. Yo la serie nunca la pude ver porque me quedé dormida. Y eso para mí es importante porque quiere decir que si no me está atrapando bye. Ya ni siquiera le di una segunda oportunidad. Liz Libris guión bajo 20 recomienda Noticias del Imperio de Fernando del Paso que no he leído ni siquiera tengo y no recomienda El Resplandor. ¿Por? Sí, yo hasta reseña El Resplandor hice. O sea, ¿ven lo que les digo? Mi corazoncito sufre porque no les gustó El Resplandor y a mí El Resplandor me encanta. Me encanta el libro y la película. Mariana P. Recomienda Crisantemo Blanco que ya se los he recomendado muchas veces. Creo que ya tienen hasta reseña en el canal. Y no recomienda Ensayos sobre la Ceguera de Saramago. Yo tengo que confesar que no he leído Ensayos sobre la Ceguera porque en su momento de Saramago intenté leer Las Intermitencias de la Muerte y no avancé nada. Dije, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué forzar esta relación autor-lector y lo dejé en stand-by y hasta el momento pues nunca me he atrevido a dar como ese paso? Polilla Entre Libros recomienda Jardín de Invierno de Cristin Hanna que es muy bueno. No igual de bueno que El Ruiseñor pero es bastante interesante la historia y no recomienda Las Niñas que Soñaban con Servistas. Ese no lo había escuchado. Adriana Abundis sí recomienda Como Polvo en el Viento de Leonardo Padura. De hecho, es una de mis lecturas favoritas de este año. Tómenlo en cuenta. Y no recomienda Cero Iván Dos querido Don Benito. Lecturista Lili recomienda Todos los días son nuestros que no lo he leído y lo tengo por ahí. Es un súper pendiente y no recomienda Circe. ¿Ven? Ya alguien no recomendó la canción de Aquiles y alguien más también no recomendó Circe. Entonces, no estoy tan mal. Mariela A-G-C-O recomienda El Ruiseñor y no recomienda Temporada de Huracanes. Voy a hacer como que no leí. Temporada de Huracanes. A mí me voló la cabeza la propuesta literaria de Fernanda Melchor. Me costó un poco de trabajo leerlo. Siempre les dije en su momento que me había tenido que ayudar del audiolibro, pero cuando terminé dije ¿qué es esto? A mí sí me gustó mucho. Me voy con la última recomendación y no recomendación de Dal Varets. No recomienda Fruta Verde. Drama y recomienda El Salvaje. Por eso se compensa. Es como un equilibrio porque si no estaría sufriendo. Y creo que ya. Me faltan muchos comentarios pero pues si no nunca voy a acabar de editar este video. Hasta aquí las recomendaciones y no recomendaciones que hacen los lectores. Creo que ustedes tienen muy claro cuáles son los libros que sí les recomiendo porque son de los que les hablo y los que no pues ni siquiera los menciono aunque ustedes se enteren de que los estoy leyendo. Hasta aquí el video del día de hoy. Les agradezco muchísimo a todas las personas que participaron en esta dinámica. Como les digo fue un video que hice hace muchos años y pues obviamente hemos actualizado nuestras lecturas, hemos leído otras cosas y por eso me pareció interesante como actualizarlo. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video ya saben lo que tienen que hacer. Por fa denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye. 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 Bye.